Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo super rápido que simplemente quiero aclarar lo que es el encaje bancario me he encontrado con muchas dudas respecto a cuando hablamos o estamos utilizando otra nomenclatura pero el encaje bancario es lo que yo utilizo o como yo llamo el coeficiente de caja el coeficiente de caja también se le conoce como el encaje bancario y normalmente yo lo suelo poner con un CC pero también se suele poner con una W este W, este, esto de aquí, o sea, es decir, esta variable, esta variable económica se definiría de la siguiente manera es decir, el coeficiente de caja o el encaje bancario sería igual a las reservas a las reservas bancarias esto es una n, eh, partido los depósitos bancarios ¿vale? es decir, esto de aquí es lo único o la única duda que tenéis, bueno, que me habéis preguntado y que yo os la resuelvo y ya de parte vamos a entrar con una cosa que se llama el multiplicador no voy a entrar tampoco en lo que es el multiplicador porque ya hay vídeos explicando que es el multiplicador pero para que se utiliza también el encaje bancario o el coeficiente de caja el coeficiente de caja o el encaje bancario se utiliza, por ejemplo, muchas veces para utilizar el multiplicador el multiplicador normal y corriente o la versión extendida, por decirlo de alguna manera es uno más el efectivo en manos del público partido el efectivo en manos del público más el coeficiente de caja que yo normalmente lo habréis visto que lo, perdón, que lo pongo como uno más e partido e más cc ¿vale? cc de coeficiente de caja ¿vale? esto es el multiplicador pero, pero, y por eso entra dentro del encaje bancario a veces el multiplicador el multiplicador se utiliza bueno, se calcula de la siguiente manera que se le dice la fórmula simple o la fórmula reducida es simplemente el inverso del coeficiente de caja o el encaje bancario ¿vale? de esta manera ¿vale? entonces, bueno, espero que las dudas hayan quedado resueltas espero que os haya servido el vídeo y nada, nos vemos en el próximo un saludo a todos ¡os quiero!